Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy en español, vamos a realizar esta actividad con base en las páginas 82 y 83. Vamos a leer la información que allí viene sobre las redes sociales. Recuerden que las redes sociales son unos medios de comunicación actuales que nos permiten acercarnos a las personas mediante el uso de Internet. Las principales redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y hoy en día, TikTok. Niños, deben preparar una exposición sobre matemática y quiero que me hablen sobre todo de los cuidados que debemos tener al momento de estar en las redes sociales. Bueno niños, en la clase de doctor vamos a compartir esa exposición. Nos vemos aquí. ¡Chao!